Ciudad de México, un ex agente federal, adscrito a la desaparecida Agencia Federal de Investigación, AFI, fue detenido por acusaciones de secuestro exprés con fines de extorsión. Leer también, hayan partes humanas en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán según información de la Procuraduría General de la República, PGR, la detención se dio en Tlalnepantla, Estado de México, por parte de elementos de la visitaduría general en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de distrito. Temática, Pixabay Leer también, autobús de pasajeros arde en llamas en la Mazatlán Culiacán el detenido, cuyo nombre no fue revelado, fue puesto a disposición del juez décimo tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por lo que fue internado en el reclusorio preventivo Baronil Sur. Temática, Pixabay de acuerdo con la indagatoria, en septiembre de 2008, el hombre y otros dos ex agentes de la AFI detuvieron a un hombre en el centro histórico de la Ciudad de México. A la esposa del sujeto le exigieron el pago de dinero en efectivo para dejarlo en libertad y evitar que fuera puesto a disposición del Ministerio Público. Temática, Pixabay al mes siguiente, en octubre de aquel año, los mismos ex agentes habrían participado en la detención ilegal de tres sujetos a los que trasladaron a instalaciones de la AFI en la delegación Gustavo A. Madero, a ellos los amenazaron de ser acusados por los delitos de narcotráfico, falsificación de documentos y corrupción de menores. Foto F La denuncia indica que le exigieron a la esposa de uno de ellos que les entregara una motocicleta, dinero en efectivo y una camioneta, de la cual probablemente falsificaron la factura para acreditar su propiedad. En esta nota, corrupción policía caexagente AFI caexagente AFI.